Bueno, a ver si me oyen. Muchísimas gracias. Eres un inútil. Muchas gracias. De verdad, muchas gracias a todos ustedes, a los premios Billboard, por distinguirme. Porque te tengo a mi lado, a Dios quiero agradecer. Mentiras solo sabes decir, mentiras solo sabes respirar. Con el río abajo, que nadie compare, con el río abajo. Azul, es que este amor es azul, como el mar. Azul, muchas mujeres vienen con el can, quieren que le den de mi funde pan. Aquí estoy yo, abriéndote en mi corazón, llenando tu falta de amor. Oiga, se muere, también señorita. Oiga, se muere, también señorita. Yo aquí tengo pan, pa' darle a toita. Yo aquí tengo pan, pa' darle a toita. Pa' darle a toita. Yo aquí tengo pan. ¿Y cómo quita el café? Toma el pan. ¡Dale, doctor! ¡Gózalo ahí! ¿Y dónde que está? Lo que tiene mambo. ¿Tú conoces a Carmen? ¡Carmen atrás! Mi esposa me dijo, ¿Cuándo vayas a comprar? No me traigo un pancito, traigo una punta de pan. Al rato y con la gente, empiezan a llegar. A comer con café, pedacito de pan. ¡Claro que percusión! ¡Euro y los reyes! ¡Difruta esto! ¡Vamos! Hay muchas mujeres, vienen con el can Hay muchas mujeres, vienen con el can Quieren que le den, de mi funde pan Quieren que le den, de mi funde pan De mi funde pan, quieren que le den ¡Fiesta, fiesta! ¡Vamos arriba! ¡Pita, fiesta! ¡Se abrajan en el imperio típico! Tengo pan de nata, también pan sobao Tengo pan de nata, también pan sobao Y es que no ha comido de mi pan melao Y es que no ha comido de mi pan melao De mi pan melao, es que no ha comido ¡Suena! ¡Abra! ¡El imperio típico! Hola amigos de Youtube, ¿cómo están? Espero que muy bien, gracias a Dios Hoy vengo con un video que te dejará con la boca abierta Se trata de historias sobre serpientes descomunales Avistadas por personas en la sierra del municipio de San José de las Matas Perteneciente a la provincia de Santiago de los Caballeros En la República Dominicana También de una serpiente encontrada en el hospital José María Cabral y Baez Viejo de Santiago de los Caballeros En el primer caso presentamos a la historia de Cándida Rodríguez Según la señora Cándida Rodríguez De la comunidad de Guazuma del municipio de San José de las Matas En un lugar llamado La guardarraya Un dueño de un ganado vacuno se le estaban perdiendo becerros Y un día se puso en acecho del ladrón La sorpresa que llevó fue tan grande Que permitió una serpiente gigante se comiera a uno de sus becerros Y fue a buscar la guardia para matar ese animal Al parecer era tan grande y gorda esa serpiente Que el dueño no se atrevió a enfrentarse con el gigante espécimen de serpiente En la segunda historia presento el caso de Felipe Rodríguez Según el señor de la misma comunidad de Guazuma Llamado Felipe Rodríguez de unos 55 años Hace unos 27 años salía de pescar del río Vao decide salir por derrumbe en una barranca de este río Siguió un matado, una huella, de unos 100 centímetros de ancho Ese matado terminaba en una cueva grande y oscura En la cual habían en su entrada huesos de animales muertos La tercera historia y la más real Es la de la serpiente encontrada en el antiguo hospital José María Cabral y Báez de Santiago de los Caballeros Según las fuentes consultadas Dicen que se alimentaba de los restos y muertos del mosquero del hospital El día que la sacaron esta serpiente Rompió una pared para salir y tuvieron que usar grúas para sacarla Las descripciones dadas de esa serpiente Era de unos 30 centímetros de ancho Y según algunos llevaba 4 cabezas Esto es todo amigos